Se te metió en la cabeza que es que conmigo te ibas a acuerar Fuimos a comer a Andrés de Sella, la casita fuimos a rompear Pero no contaba con que tú te metieras en pelicular Ay, yo no tengo culpa de tu cuento, de tu invento Yo no tengo culpa de la de tus sentimientos Yo no tengo culpa, no señor, yo no tengo culpa, no, no, no En peliculaste y tú soñaste Le metiste el corazón, son, 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 son Y por eso estás así, sí, 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 sí Busca, toma el baque, yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing, 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 swing Ay, le metiste el corazón, son, 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 son Y por eso estás así, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing Y le metiste el corazón, son, 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 son Y por eso estás así, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing Ay, pero qué sabor ¡No, no, 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 Se peliculó Andy Sarrao Ay, dime qué fue lo que te pasó Qué fue lo que te enveliculó Si yo solamente te bailé Si yo solamente te rompí Pero te pasaste de emoción Y te volvió loca mi sabor Te amaste y te lina Y enseguida me encontraste Te pasé pa' aquí Y enseguida me llegaste Con ese capítulo a millón Por eso te sale esta canción Te enveliculaste y te sellaste Le metiste el corazón Son, 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 son Y por eso estás así Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelvo a poder el swing, swing, swing Y le metiste el corazón Son, 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 son Y por eso estás así Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelvo a poder el swing Te enveliculaste Sí, 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 sí Le dijiste a tus amigos Que era tuyo porque tú te imaginaste Que yo estaba Que yo estaba como un tubo En todo en una vaca loca de pasión Y le metiste el corazón Son, 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 son Y por eso estás así Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelvo a poder el swing, swing Y le metiste el corazón Son, 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 son Y por eso estás así Que sí, que sí, que sí, que sí Buscándome pa' que yo Yo, 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 yo Te vuelvo a poder el swing ¡San, son, son, son! ¡SAN, son! Gracias por ver el video